¡Ya llega la Navidad! ¿Qué es lo que más te gusta de esta época del año? Es la nieve que cae a tu alrededor Son las luces del árbol de Navidad Es la alegría que se respira O la familia que está más tiempo junto a ti Llega la Navidad Las fiestas ya están aquí Llega la Navidad La época más feliz Es el amor que hay a tu alrededor O los regalos bajo el árbol de Navidad Es la comida que sale tan rica O la familia que está más tiempo junto a ti Llega la Navidad Las fiestas ya están aquí Llega la Navidad La época más feliz ¡J Bebe la Navidad!